hola soy isma y hoy en mi vídeo vamos a hablar pues la vamos a despejar un poco las dudas que tenéis respecto al embarazo a después de dar a luz cuando puedes hacer deporte cuando puedes recuperar tu silueta haciendo deporte bien pues te doy mis consejos bien a partir de los dos meses si todo ha ido bien no has tenido ningún problema puedes ir haciendo deporte pero no deporte con normalidad debes evitar los impactos los saltos el correr el algo aeróbico que hagas muchos saltos porque nuestra musculatura está débil en especial el suelo pélvico y al saltar estamos obligando a nuestros órganos internos saltan y van hacia abajo hacia suelo pélvico entonces empujan y lo empeoramos lo distendimos un poco más esa musculatura entonces eso vamos a evitarlo bien debemos también evitar hacer ejercicios abdominales o de crunch de los normales es decir los encogimientos que llevan las piernas hacia el cuerpo y el cuerpo hacia las piernas encogimientos crunch debemos de evitarlos también pues porque al hacer esos encogimientos estás apretando tu abdomen y el suelo pélvico como no lo estás no lo contraes van todos esos órganos internos empujando abajo al suelo pélvico que también como digo está flojo y lo que hacemos es también empeorarlo entonces qué debemos hacer pues los ejercicios que podrías hacer a partir de los dos meses suave y puedes empezar con pilates con yoga suave ejercicios de los hipopresivos que te van genial para recuperar tu cintura y fortalecer suelo pélvico que eso es muy importante también no solamente la figura sino la salud de esa zona para hacer ejercicios de pilates en mi canal tienes varios vídeos por ahí te dejaré la información algunos enlaces para que puedas hacer ejercicios que no solamente trabajas esa zona sino también piernas brazos espalda bien en los hipopresivos también van muy bien porque son unos ejercicios los cuales se hacen abdominales con la respiración y apenas mueves tu cuerpo sin movilidad es un movimiento estático una contracción estática del abdomen y del suelo pélvico a la vez bueno ahora al final de esta información como vamos a hacer hipopresivos os explico muy bien cómo hacerlo la técnica la respiración vale bueno pues una vez que lleve ya haciendo un tiempo unos dos mesecitos deporte de este tipo más suave que tú vas fortaleciendo poco a poco y sin impacto entonces ya si estás bien si te encuentras fuerte puedes hacer ya deporte con normalidad es decir a partir de los 45 meses vale en el caso de que no hayas hecho han pasado ya unos 45 meses de dar a luz no has hecho nunca deporte no has hecho nada de deporte a partir de tener de dar a luz entonces yo te aconsejo que empieces así como te lo estoy diciendo porque esa zona está todavía débil aunque no haya hecho solamente dos meses sino seis meses que es que yo hace seis meses que ya dado a luz pero empieza suave vale hay que fortalecer esa zona pilates hipopresivos y en unos meses ya te pones a hacer ejercicio normal vale y todo todo normal disfrutamos de nuestro bebé y con nuestra fricura recuperada bueno pues dicho esto vamos a hacer ahora unos ejercicios hipopresivos ok bueno ya estamos listas con nuestra esterilla y antes de empezar os explico un poquito cómo hacerlas debes de hacer varias inhalaciones profundas grandes la última exhalas bien todo el aire todo el aire que tienen los pulmones lo hecha exprime bien los pulmones y después en apnea es decir sin respirar metes la tripa hacia adentro sin respirar y haces como si quisieras coger aire como si quisieras entrar aire en los pulmones pero no entra y traccionas hacia adentro como si el diafragma se recogiera y empujas tu ombligo muy para adentro muy para adentro como si quisieras pegarlo a la zona lumbar y el suelo pélvico fuerte fuerte hacia arriba tus costillas aunque esto será un poco más difícil de hacer tus costillas se expanden un poco eso es más difícil de controlarlo porque son movimientos que solemos hacer involuntariamente entonces voluntariamente es más complicado pero bueno lo intenta y tus manos que estarán en el suelo las apretas un poquito hacia abajo haces una pequeña fuerza a ver si somos capaces de hacer todo eso a la vez que no te sale tranquilo se te olvida una cosa otra ya lo irás practicando y ya lo irás haciendo bien bueno pues comenzamos a si notas que te tiras de la contracción desde la zona lumbar hasta adelante es normal porque el músculo que estamos trabajando va desde la zona lumbar hasta aquí delante vamos a comenzar bueno respiramos exhalo inhalo otra vez ahora exhalo más grande todo el aire fuera y una vez que hayamos exhalado empezamos a apretar el ombligo hacia adentro con la apnea y el suelo pélvico exhalo y apnea respiramos con normalidad el tiempo de apnea te lo marcas tú intenta aguantar el máximo que puedas que tú estés a gusto unos 10 segundos más o menos si puedes aguantas 12 o 8 lo que aguantes volvemos a respirar normal relajamos y volvemos a repetir en final lo exhalo 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 y la apnea pues puedes hacer hasta 10 repeticiones de estos hipoclesivos y bueno, poco a poco irás cogiendo fuerza en esa zona y te lo irás notando mejor, toda la cinturita mejor y más fuerte bueno, espero que te hayan gustado mis consejos, los ejercicios compártelo, guárdatelo en tu lista de reproducción o dale mucho me gusta, compártelo con tus amigas que han tenido también hace poco un bebé o suscríbete para tener todos mis vídeos de pilates cada vez que subo uno de hipopresivos de pilates de ejercicios duros de circuitos y nos vemos en el siguiente vídeo que será el miércoles